Buenas tardes, gracias Andrés por esta invitación, a todos ustedes por estar acá. Hola, el bajo perfil de Andrés Servín no le permite comentar que hubo un trabajo enorme detrás de esta publicación. Yo participé en una reunión en Washington, en otra reunión en San Pablo, en años distintos. El circo ya había empezado antes de que yo entre. Entonces, créanme que fue una experiencia fantástica juntar a gente de tantos países del hemisferio y discutir y aprender unos de otros, que a veces hasta da pena que termine en 300 gramos de papel y nada más. Pero sabemos que esto continúa y por eso quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar públicamente a Andrés Servín por el enorme trabajo que hizo junto con otros colegas para llegar a este buen puerto. Cuando, después de varias reuniones, Andrés me pide que yo escriba un artículo para este número especial sobre la política exterior de la Argentina hacia la OEA. Esa noche no dormí porque me quedé pensando en que ese pedido se basaba en dos supuestos muy fuertes. El primero es que Argentina tiene una política exterior a la OEA y el segundo es que la OEA existe. Yo creo que, y adelanto la conclusión, y lo hago de manera simplificada para provocar, cuando uno simplifica provoca, cuando uno complejiza aburre, así que prefiero simplificar. Creo que Argentina no tiene una política exterior hacia la OEA, es incorrecto, pero creo que en parte eso sucede porque también la OEA está experimentando un proceso de declive. que quita incentivos para tener una política exterior sofisticada, articulada hacia la OEA. Yo para explicar el caso argentino, utilizo un pequeño menú de conceptos que tienen que ver con por qué un país se inserta, tiene una política hacia una institución internacional. Y acá uno tiene un menú de opciones. Un país, cuando una institución es un punto focal en una región, como lo es la OEA, como lo fue la OEA, quizás un poco tomando las observaciones de Wolff, uno utiliza esa institución. ¿Por qué? Porque funciona, me resuelve problemas, porque salirme es costoso, por varios motivos. Cuando esa institución empieza a perder centralidad y empiezan a aparecer otros espacios subregionales, como la UNASUR, el MERCOSUR, la CELAC, el ALMA, etc., para distintos países, empezamos a tener alguna competencia de instituciones y practicamos lo que se llama forum shopping. Elegimos qué institución es la que más nos conviene para presentar un caso. Entonces, ahí seleccionamos instituciones. Cuando ninguna de las ofertas posibles para seleccionar me funciona, en realidad lo que busco es modificar alguna de ellas, para tratar de maximizar mis intereses. Y si es muy difícil modificar, lo que voy a hacer es tratar de crear una institución nueva. De modo que uno puede plantear un continuo, desde usar una institución a crear instituciones nuevas, cuando creemos que lo que hay no nos convence y no nos beneficia. Con este instrumental muy muy sencillo, y lo estoy simplificando, uno de los que observa es que la Argentina en buena medida usó a la OEA, y lo usó bastante bien, lo usó muy bien en determinados periodos. La OEA tiene tres momentos, uno muy extenso, que es el de la Guerra Fría, luego en los años 90, que fue un periodo de mucha revitalización y discusión en la OEA, y en los años 2000 comienza un periodo de erosión, de declive, por distintos motivos. Y la Argentina usó la OEA. En estas opciones, la primera fue central durante los años 80, durante los años 90, en seguridad con el TIAR, con la Carta, con la Junta Interamericana, en Derechos Humanos, la Declaración, la Carta, la Convención, en materia de democracia, la Carta de la OEA, la Resolución 1080, la Carta Democrática, un sinnúmero de cosas. Sin embargo, yo lo que observo es que, a partir del 2000 en adelante, no tengo una fecha precisa, pero ustedes ya se imaginan cuál es el contexto, empieza a variar esa elección institucional. Y la Argentina ya deja de usar solamente, usa algunas cosas, pero también hace selección, busca modificación y hace creación. Y esto lo va a hacer en el espejo del Mercosur y de la UNASUR. Entonces yo lo que trato de examinar es qué hizo la Argentina en materia de elección institucional, mirando a la OEA, pero teniendo un espejo Mercosur y de la UNASUR. ¿Y qué hizo la Argentina en tres áreas que para mí son centrales a la hora de ver la historia de la OEA? ¿Qué es la seguridad internacional, la seguridad interestatal, la democracia y los derechos humanos? ¿Y cómo Argentina trabajó en cada uno de estos temas? Repito, la Argentina no tiene una política exterior a la OEA, ha tenido abordajes a alguno de estos tres temas. Y la forma en que aborda cada uno de estos temas varía. ¿Varía en función de qué? Varía en función de tres cosas, creo yo. En primer lugar, el poder. Es claro que en la perspectiva del poder son los estados más poderosos los que crean instituciones, los que ofrecen instituciones. La OEA en buena medida es parte de esto, de un estado como Estados Unidos, que provee una institución colectiva a la que todos los países de América Latina se pliegan porque la consideran efectiva y que pagaba bien. Entonces, el poder, cuando uno se alinea con el poderoso, por supuesto, termina usando las instituciones que le ofrece el poderoso. Dicho de otra manera, en la perspectiva del poder, la política exterior de Argentina a la OEA puede ser vista como una función de la orientación que tuvo Argentina hacia los Estados Unidos. Cuando la Argentina se alineó con los Estados Unidos, trabajó muy activamente en la OEA. La otra explicación es la institucional. Esto es, las instituciones no funcionan porque le ofrece el poderoso, sino porque resuelven problemas de acción colectiva, porque eliminan costos de transacción, porque aumentan la confianza entre los países, etc. Y acá uno puede ver lo mismo, que cuando el OEA era un punto focal, cuando gozó de mucha legitimidad, como en los años 90, la Argentina se acercó a esa institución. Sin embargo, estas dos explicaciones, la del poder y la de las instituciones, asume que los Estados son como bolas de billar o cajas negras que uno no mira lo que pasa adentro, y reaccionan en función del poder o de las instituciones. Y a mí esta explicación me parece insuficiente, entonces me parece necesario meterse en qué pasa adentro de la Argentina. Abrirse a las coaliciones domésticas que estuvieron en la Argentina en los años 90 y del 2000 para adelante. Vamos a los temas. ¿Qué pasó con el tema de la seguridad? Si uno coloca la seguridad en comparación con la democracia y los derechos humanos, el régimen de cooperación de seguridad hemisférico, en este momento es el menos institucionalizado y el menos legítimo de los tres. El régimen de derechos humanos es el más institucionalizado y el más legítimo de los tres. Y el régimen democrático y americano en algún punto intermedio. Cuando uno mira la seguridad, ¿qué ve? La poca legitimidad del TIARA. Hay países que nunca entraron al TIARA, hay países que entraron y se fueron del TIARA. Hay actores políticos en la Argentina que tenían ganas de salirse del TIARA, pero hubo algún veto desde otros lados que bloquearon la seguridad argentina del TIARA. Pero lo cierto es que el TIARA ha perdido legitimidad, nadie sabe para qué está, es poco utilizado. La Junta Interamericana de Defensa es poco operativa, tiene poca plata, poco personal, poco demandada, tampoco sabemos para qué está. Es un lugar que señala, que marca un espacio de cooperación, pero nadie sabe para qué sirve. El debate de la seguridad colectiva de la Guerra Fría pasó a la seguridad cooperativa en los años 90 y luego a la seguridad multidimensional, generando una larga lista de amenazas a la seguridad, donde nadie sabe muy bien en definitiva qué es hoy un problema de seguridad en el hemisferio. Y por lo tanto este régimen de seguridad o sistema interamericano de defensa o de seguridad, como lo llaman, dejó de ser un punto focal. Tiene una enorme heterogeneidad de preferencias, cada uno tiene miradas muy distintas acerca de este sistema y por lo tanto los costos de salida son cada vez menores. Esto es lo que evaluó Venezuela, Bolivia, Nicaragua, distintos países que se retiraron de alguna de estas instituciones con costo prácticamente nulo. ¿Qué hizo la Argentina? ¿Cómo reacciona la Argentina ante este régimen de seguridad? La Argentina va a pasar del uso de este régimen a la modificación en espacios de la OEA y a la creación, junto con sus pares de la región, del Consejo Sudamericano de Defensa. Esto es, por un lado Argentina, deja de usar, haciendo pleno ejercicio de sus derechos en la OEA, y busca modificar en particular que la Junta Interamericana defensa. Ahí hubo un debate muy silencioso en los medios, en los ámbitos públicos, pero la Argentina ha intentado torcer decisiones, estructuras, culturas, formas de trabajar dentro de la Junta Interamericana, no sin mucho éxito, pero al mismo tiempo, junto con Brasil, con Venezuela, con sus pares de Luna Sur, apuntó a crear algo alternativo, que es el Consejo Sudamericano de Defensa. La Argentina promovió una Junta Interamericana no operativa, o sea, hacerle un jean downgrade a la Junta, dejó de enviar cursantes al Colegio Interamericano, en el año 2010, en la cumple de Ministros de Defensa, propuso revisar en su conjunto los instrumentos y las tareas del sistema interamericano, en el 2003, el año pasado, presentó un documento muy crítico a la Junta Interamericana, diciendo que se estaba excediendo en sus tareas, que estaba haciendo cosas que no le correspondían, retiró sus contactos que tenía en el Ministerio de Defensa del Comando Sur de los Estados Unidos, los retiró, retiró sus contactos en Florida, que tenía también con el Comando Sur. Entonces, claramente hay una desinversión, en materia de seguridad hemisférica para la Argentina y una apuesta a invertir en la seguridad regional a través del Consejo Sudamericano. Dejo de lado si esto es bueno, si es malo, si tuvo éxito o no tuvo éxito. Señalo procesos. ¿Qué pasó con las bases de apoyo domésticas? Bueno, en materia de defensa y seguridad, las bases de apoyo son muy pocas fuera del Estado. Acá claramente las constituencies, para ponerla de alguna manera, son la Cancillería y es el Ministerio de Defensa. Y lo que uno puede observar es que, en este punto de defensa y seguridad, en la OEA, uno puede observar una declinación del rol de la Cancillería y un aumento del rol del Ministerio de Defensa. Vale recordar que entre el 2010 y 2013 la Argentina no tuvo embajador en la OEA. Vale recordar que buena parte de la discusión en la Junta Interamericana y en el Colegio y en la Conferencia del Ministro de Defensa, obviamente, el rol central lo tiene el Ministerio de Defensa. Entonces acá, la preferencia argentina uno la podría definir como una especie de subsidiariedad. Esto es, no hacer a nivel hemisférico lo que se podría hacer a nivel regional. Vamos al tema de la democracia. ¿Qué es lo que sucede en el ámbito hemisférico? Claramente el fin de la Guerra Fría revitalizó la discusión por la democracia, aumentó en el plano de la OEA la defensa y la promoción de la democracia. Según un autor, hay 17 instrumentos en el hemisferio, 17 instrumentos jurídicos de protección de la democracia. Siete de ellos están en la OEA, otros en el Mercosur, en el UNASUR y en otros foros regionales. Pero visto desde Argentina, hay tres piezas centrales acá. En primer lugar, la Carta Democrática, que se aprueba el mismo día del accidente terrorista de las Torres Gemelas. Fue un mal día para aprobar una Carta Democrática, pero fue central, fue un hecho muy importante para todos en América Latina. La carta intervino en ocho casos. Después tenemos el protocolo de UZOIA del año 98 del Mercosur y el protocolo adicional del UNASUR del 2010. ¿Esto qué significa? Que para la Argentina, el punto focal que era la OEA en materia de democracia comienza a desplazarse hacia el UNASUR y hacia el Mercosur. Entonces, en materia de democracia, la Argentina va a pasar del uso a la selección. Esto es, defender la democracia en la OEA, en el Mercosur y en el UNASUR alternativamente, según las circunstancias. Esto se vio claramente a partir de la crisis política en Bolivia, en 2003 y 2005, que va a marcar un punto de inflexión. Hasta ese momento, Argentina parecía invertir plenamente en la Carta Democrática. En esas crisis queda claro que Argentina quiere ir más allá y adopta una actitud más ofensiva, si se quiere, junto con Brasil. En el caso de Ecuador, en 2005, Argentina estuvo con la OEA, estuvo con la Carta Democrática. En Bolivia, en 2008, estuvo más del lado del UNASUR. Tengo indicadores, pero no los quiero aburrir. En Honduras, 2009, Celaya, Argentina comenzó del lado del OEA. Cuando vio que Estados Unidos aprobaba rápidamente el cambio de gobierno, se fue a la UNASUR. Ecuador, 2010, fue la UNASUR. De hecho, 2010 es el que dispara la necesidad de que la UNASUR contara con un protocolo adicional, que es el protocolo para la defensa de la democracia. Y después, 2011, la última crisis política, que fue la de Paraguay, la destitución del presidente Lugo, donde Cristina Fernández de Kirchner claramente va a invocar en una conferencia de prensa, va a invocar la normativa del MERCOSUR, de la UNASUR y de la CELAC. Y se olvidó por completo de que estaba también la OEA. Incluso se refirió, bueno, nosotros no permitimos estas cosas, la OEA es más elástica, nosotros vamos a ser más rígidos. Entonces, repito, hay un paso de uso a la selección. Y finalmente, con derechos humanos, que es lo que uno percibe. Que de los tres regímenes interamericanos es el más institucionalizado. Es claramente un punto focal para Estados y para la enorme red de la sociedad civil que trabaja en temas de derechos humanos en el hemisferio. ¿Claramente esto significa que está en el cielo? No. Este sistema de derechos humanos ha estado bastante criticado últimamente, principalmente por los países del ALBA, en particular Ecuador, hace un año o un poco más. Tuvo una serie de rondas en la OEA para discutir la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero más allá de este cuestionamiento del ALBA, es un espacio que sigue gozando de legitimidad. Y uno que observa que la UNASUR no tiene nada en materia de derechos humanos. Esto es, no hay algo alternativo que se esté creando como el Consejo Sudamericano de Defensa. Y es claro que no tiene nada porque no podríamos tener nada, porque no nos pondríamos de acuerdo. Entonces lo más probable es que sigamos sin tener nada. Pero ¿qué hay en el MERCOSUR? Hay algo muy chiquito, muy silencioso, que es el IPPDH, es el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del MERCOSUR. Que, a mi modo de ver, personalmente es una joyita, es algo para cuidar, para alimentar. Y el IPPDH no busca suplantar el régimen hemisférico, sino que busca más bien trabajar de manera subsidiaria. Simplemente como dato, unos dos años atrás, los miembros del MERCOSUR fue la primera vez que un bloque regional pidió una opinión consultiva a la Corte por un tema de derechos infantiles. Y el IPPDH jugó un rol en los aspectos técnicos de esa solicitud a la Corte. Entonces, bueno, ahora voy a la Argentina, pero eso me parece que es una novedad en materia de derechos humanos que hay que seguirlo de cerca. ¿Qué hizo la Argentina? La Argentina usa, acá la Argentina usa, la Argentina no busca modificar, la Argentina no busca seleccionar, ni no busca crear nada. En todo caso, lo que creo que es el IPPDH, porque buena parte de la plata para crear este Instituto del MERCOSUR, lo puso la Argentina, es un instituto muy en sintonía con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto qué significa? Que revela preferencias muy estables del lado argentino en materia de derechos humanos, a diferencia de las preferencias cambiantes en materia de seguridad y, un poco menos, en materia de democracia. Significa también una amplia colaboración con la Comisión Interamericana. La Argentina, incluso en esta disputa que vimos en la OEA, jugó un papel de moderador o de puente entre la posición más crítica del ALBA y las posturas más estatucuitas de Chile, de Estados Unidos u otros países. Creo que en ese sentido fue muy positivo el rol que juega la Argentina. El IPPDH es el único órgano del MERCOSUR que tiene sede en Buenos Aires, no es un dato menor. Su director ejecutivo es Víctor Abramovich, que es un hombre ampliamente reconocido por su trayectoria en materia de derechos humanos. Trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exdirector del CELS, de modo que ahí lo que revela es que hay una coalición de actores domésticos, públicos y privados, muy comprometidos con este sistema hemisférico de derechos humanos y, por lo tanto, hay poderes de veto para que la Argentina altera, al menos en materia de derechos humanos, su inclinación hacia la OEA. Actores de veto que están ausentes en el área, por ejemplo, de defensa y seguridad que le permite salirse o no salirse y jugar a otra cosa sin que haya mucho ruido en el medio. Concluyo diciendo entonces, en materia de defensa y seguridad hemos tenido un intento de modificar instituciones de la OEA y un intento de creación de un Consejo Sudamericano de Defensa. Y esto tiene que ver con preferencias domésticas que van en esa dirección, pero también con que el régimen mismo de interamericanos ya no es un punto focal, es algo en extinción para un poco para tomar las observaciones de World. En materia de democracia lo que tenemos es selección. Argentina invoca a la OEA, invoca a la UNASUR, invoca al MERCOSUR según el contexto. Esto significa que hay varios puntos focales y además no hay actores de veto interno para que Argentina haga esto. Y en materia de derechos humanos hay un uso bastante intenso. Claramente Estados Unidos está fuera de ese régimen, lo cual también es un dato para agregar. El régimen es un punto focal y las preferencias domésticas implican que hay actores de veto para alterar esa orientación. Concluyo entonces diciendo no hay una política exterior hacia la OEA, el análisis que uno haga depende de los temas, en este caso son estos tres, pero uno podría tomar otros asuntos y también quizás vería niveles de inversión diferentes por parte de la Argentina. y por lo tanto lo que uno mira en el trasfondo y volviendo a los comentarios de Wolf es una especie de sudamericanización de la política exterior argentina en contraposición con esta idea hemisférica e incluso latinoamericana. Y acá mi opinión personal esta sudamericanización es buena o es mala no sé, yo lo que sé es que es menos de lo mismo porque pretender que a un espacio regional sea más fácil construir instituciones que a nivel hemisférico me parece por lo menos inocente porque cuando uno mira las preferencias políticas ideológicas en los países de Sudamérica este desafío es también enorme. Y que dejo acá. Gracias. 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 Gracias.